Este es el canal Este es el cuatro mentado El rey de todos los sones Este es el cuatro mentado El rey de todos los sones Querido de las mujeres Y apreciado de los hombres Querido de las mujeres Y apreciado de los hombres Que de doces, que de treces Que de malillas si haces Que de doces, que de treces Que de malillas si haces Chinita que mal me pagas Pero tú sabes lo que haces Chinita que mal me pagas Pero tú sabes lo que haces Señora, si usted quisiera Hacerme una caridad Señora, si usted quisiera Hacerme una caridad Partiera su rebosito Ay, me diera la mitad Para hacerme un botoncito Que ella vergüenza me da Música 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 Música